Siguiente capítulo, capítulo 5, Templo del Espejo Escalar ¿Lo sabías? La mayoría de los accidentes de escalada son consecuencias del agotamiento, no olvides respirar A ver ese nivel y cómo nos pasas Vale, tengo espectrías muy tristes de este capítulo porque se llama Templo del Espejo y... Apostaría algo a que nos va a perseguir para matarnos la Madeleine... Malvada Mira este lugar ¿No sientas la aventura en tu interior? No lo sé, siento vómito en mi interior Está bastante oscuro Es más una pesadilla que una aventura Voy a echar una ojeada a hacer unas fotos Este lugar debe ser arcaico Teo, espera Mis seguidores de Instapix van a alucinar con esto Esto no puede acabar bien Nada acaba bien En este juego Vamos al asunto Un momento Todo parece bastante normal Oh, vale Pensé que era... Pensé que era otra cosa Pensé que era otra cosa Ah, espérate Ay, no Oh, oh ¿Ese es el teléfono de Teo? Oh, verdad Yo me estaba asustando con el espejo No pierdas los papeles, Madeleine Quizás se le haya caído del bolsillo Se lo devolveré cuando la encuentre Está muerto No me gusta que haya un... Un maldito espejo Eso solo indica... Madeleine malvada Qué guapo eso Ah, era para otro lado Ah, era para arriba No, me salió mal Wait, what? ¿Y cómo me devuelvo? ¿Cómo pretenden que me devuelvan? Son para salir Tengo varios caminos Por lo menos está este Y uno a la derecha Uy Que me mato Que me mato ¿Puedo? Sí, sí puedo Vale, pero no puedo cambiar la dirección Mientras que se mueve Lo que sí puedo hacer es salirme Ah, mierda Aquí vamos de nuevo Ah, no Se queda ahí Se queda ahí Voy a pasar de esa Si no voy a estar un año aquí ¿Tengo un camino abajo? ¿O es muerte? Jojo Nice Ah Así era Con el momentum Debo recordar Que todas estas plataformas Que me mueven Tienen momentum Ese ya lo pasé El otro es aquel Jojo Pense que habría algo más Vale Vale Vale, abrí eso Vale Vale, bien Uff Casi me mato Nah Que mentira Choqué Vale, no importa Ya lo tomé Nice Y aquí esto Uy, está enredada esta cosa Es para allá Me tiro hacia abajo Diagonal hacia arriba Me suelto O sea, me dejo caer Porque voy a chocar en el muro O sea, en el techo Me dejo caer Y luego me tiro hacia la izquierda Para agarrar ese Me tiro hacia la derecha Y me puedo firmar en el muro Buah, esto está Y encima todo por una maldita fresa Bueno, a ver También puedo hacerlo así También se podía hacer así Ok, saqué las de esos dos lados No sé cuál me queda De aquí ninguna Esa sí Es sólo caer en la plataforma Si esto está Si esto está Para arriba Me dejo caer Para arriba Me dejo caer Ahí Vuelvo Ahora sí Saqué ese Ah, y este Ah, y este era El del otro lado Vale Pues bien Me queda este lado Que está todo Oscur Vale, necesito una llave Bueno saberlo Y tengo un camino Para allá arriba Pero no alcanzo No, no alcanzo Tiene que ser de otra forma Porque hay un Sí, por ahí Por ahí es Pero tengo tres caminos Y la llave Vale, pero la llave Tengo que llegar desde la derecha Vale, subir por ahí Está easy Oye, para devolverse No está tan easy Por alguna razón Me confundí Pensé que había Agarrado a la fresa Por el medio A ver, si no Voy a tener que hacer Esto que Está un poco justo Uh, nice Va la segunda O tercera No sé que fue Puedo hacerlo así Salto aquí Me tiro con el dash Para alcanzar la plataforma Después de que Pasa hacia el otro lado Pero bien Eso Pero bien Pero sin caerse Por favor A ver Que tampoco Que tampoco estoy pidiendo La luna Ya la regué Vale Siempre quedo Un poco pasado Hacia la derecha Así que Voy a hacer Hacia la izquierda Con confianza Gracias Vale, hice ese Me falta ahora Con el momentum Con el momentum Ay No lo vi Estaba mirando Para otro lado A ver Más fácil Yo creo que sería Llegar hasta el muro De ahí arriba De hecho Sí Porque Tengo La gema verde Esa La Peridot Eso lo hice Muy rápido Tengo que hacerlo Un poco más despacio Ahí tengo tiempo Tengo tiempo Para pensar Aquí Vale Nice Tiro para abajo Tengo que pasar Para allá No sé si eso funciona No sé si eso funcionará Pero es la única idea Que me queda No llego No creo que llegue Se podía hacer esto Sabía Sabía O sea Lo imaginaba No había otra forma De que pudiera cruzar eso Uy Este está Es que quería llegar Al muro Pero estaba El malito Nice Perfecto Tengo ¿Y qué hago? Ah Con aquel Vale Sigo teniendo la llave Que es lo que importa Eso quería Eso justamente quería No importa ¿De hecho? No, no puedo Tengo que Si o si pasarlo Perfecto Y ahora Si paso por acá Tengo abierto este lado Que lo puedo cruzar Con La burbuja esta Arriba ¿Hacia cuál? Deberí ir primero Ah, maldición Lo he hecho bien Ay, Dios mío Cuando no hago una dirección Se tira automáticamente A las espinas Vale, bien Vale, bien Vale, bien Volvemos Y tengo una llave Que ocupar Por acá Abre Y libera tus secretos Ok, un checkpoint Teo Pero está Como Con cosas Teo ahí está Está del otro lado No está aquí Madeline, eh Esto ¿Qué haces dentro De un espejo? Yo juraría Que eres tú Quien está dentro Del espejo ¿Qué ha pasado? Bueno Estaba haciéndome Un selfie Con el espejo Ya sabes Tu chicoteo En este templo Antiguo Nada especial Hashtag Delicia Y de repente Me despierto Tumbado En el suelo ¿Qué hay en este lado? ¿Cómo te puedo encontrar? Está oscuro Esto es muy raro Hay Espera Viene algo Siento la necesidad Imperiosa De echar a correr Ten cuidado ¿Vale? Ok Algo arriba No hay ningún secreto más Me bloquearon la salida Sabía Tenía que haber algo Es para una fresa Es que Me sale en diagonal Yo quiero hacerlo hacia abajo Voy a intentar hacerlo Con el pad Supongo que bien Pero Ahora me equivoqué Botón Vale Un poquito más tarde Un poquito más tarde Aún Estoy seguro Que eso no debió Haberme dado Es más complicado Con el pad Uh Nice Pensé que no me salía Pensé que no me salía Bueno Seguimos Educación Acabino Decольно Acabino Accή Acabino Acabino CINK Continže A developo Acabino Acabino A CINK Acabino Gracias.